Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a The Sinking City. Si no han visto los capítulos anteriores, les voy a estar dejando un enlace en la parte de arriba para que sigan con la continuidad de la historia. Vamos a arrancar, que tenemos mucho por delante. Bueno, a ver qué tenemos acá. Dice, pero aún tengo pistas que puedo seguir. Partiendo de la ciudad en un carguero desde la... de Grigel Bay, claro, pero... Vamos a tener que ir a la parte del muelle. A ver, a la parte del muelle, que sería por acá. A ver... Bueno, acá también tenemos. ¿Qué está acá? ¿Qué es esto? Puerto, acá tendríamos que ir. Vamos a poner la marca. Este no. Este. Acá tendríamos que ir. Bien. Pero no antes, ya que estamos por acá, tendríamos que pasar... Esto. Por el hospital. ¿Qué tenemos acá cerca? ¿Esto es el periódico? Tenemos la estación de policía también. Bueno, vamos a ir a la estación de policía. Ya que tenemos las cosas cercas, vamos a ir buscando. A ver si podemos levantar algún que otro... Alguna que otra pista que nos tiren los policías. No sé. A ver si nos lleva bien esto por acá. No, nos pasamos. Tenemos que volver. Vamos. 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 Y acá tenemos lo que era el tramvía. Acá tenemos una H. Estación de policía, debe ser esto. Sí. Bien, vamos a hablar con el policía. Hola. Hola, policía. Bueno, mira quien finalmente decidió aparecer. Si no es Charles Reed, el genio que rompió el caso de Albert Throgmorton. Bien. Capitán Caleb Lyons, en su servicio. ¿Qué podemos hacer para ayudarte, señor Holmes? No, bueno, no hay algún problema, gente. No, vamos a hacer esto. Look, all I want is access to your records during my investigations. Otherwise, I'll keep out of your way. Oh, that's all you want, is it? Was making us look like idiots in front of Mr. Throgmorton not enough for you? Look, I'm sorry. That wasn't my intent. Well, that's what you did. A newcomer must know his place. Let me be frank. You ain't welcome. You slip up. Don't cross a T or dot an I. And I'll treat you like every other criminal in here, newcomer. Hey, easy, Officer Lyons. I don't want any trouble. Well, good. That's a start. You can use the archive, but only because you have Mr. Throgmorton as your patron. Keep that mind, Reed. Well, eh, no seríamos, eh, bienvenidos para nada. No, por acá no. A ver si podemos pasar por acá. ¿Qué tenemos acá? ¿Estos serían los archivos? No. Calabozo. Espero no conocerlos. Jeje. Está de salida. Archivo. ¿Conocer los archivos? Está bastante. ¿Está bastante? Está de salida colectiva. A ver cómo es esto. Sí, está bien. Pero no. Periódicos quemados. Tengo pistas. Tengo pistas posibles. Partieron la ciudad del carguero. Asalto de la central. Vale, somos el síndrome de... Ah, irrumpieron la central. Criñaron todo y pillaron y quemaron la mayoría de los archivos. Me estoy diciendo insistible. Bueno, este podría ser uno. Pruebas sujetos. Sospechosos, testigos, víctimas. No, sospechosos. O pruebas. Pruebas. Subjetos, no. Esto lo vamos a sacar. Vamos a ver con pruebas. Documentos. ¿Y qué hacemos con eso? Manifiesto de carga. Pruebas, documentos. No estaría entendiendo lo que tengo que hacer con esto, pero... Ah, acá voy eligiendo las diferentes pruebas. Documentos. A ver, para periódicos quemados son documentos. Perfecto. Expedición desaparecida. No. Llave central de expedición. Manifiesto... Acá está quemado. También. Patrón criminal. No. Este. Estos son sujetos. Sospechosos. Este es el periódico que quemado. Expedición. Llave de expedición. Manifiesto de carga parcialmente quemado. Que es el documento. Asalto a la central. A ver, a ver. Sí, sujetos. Y el crimen. Delito contra la propiedad. Ahí está. Buscar, a ver. No se encontrarán información relativa. Ok. ¿Qué tenemos? A ver. Denuncias. En sujetos. Eh, sospechosos. Ah, bueno, esto lo voy a tener que ver bien. No, esto lo voy a tener que ver bien. Porque por ejemplo tengo el de... Manifiesto de carga, no. Esto. Me ando a la llave central. No. Expedición desaparecida. No, periódicos quemados. Este. A ver. El archivo de la expedición se ha perdido porque tengo pistas que puedo seguir. Partieron en la ciudad en un carguero desde la... Bien. El distrito es Greenville Bay. A ver si voy entendiendo. Sujetos... Oficiales. Aquí tenemos pruebas, documentos, patrón criminal, armas de delito. A ver, documentos. Buscar. No. Bueno. Después lo vamos a ir viendo con mayor detenimiento. A ver cómo podemos llegar a usar eso. ¿Sí? Porque seguramente vamos a tener que tener... Acá no puedo entrar. Esta es la del capitán. Eh, para mí vamos a tener que tener algo más en claro. ¿Sí? Para poder usarlos. No pistas sueltas. Pero bueno. Ya tenemos... Y ahora tendríamos que ir a... La enfermería para ver si nos restaura la salud. Vamos a ver si nos restaura la salud. Ahora vamos bien. Sí. Tengo que dar a Roswell. Vamos bien. ¿Aca? Sí. Perfecto. Bien. Llegamos acá. Ah, tenemos que cruzar en lancha. Para la otra parte de... Lo que estoy viendo es que se está haciendo más de noche, ¿puedo ser? Ahí no sé si. Parece que sí. Lo veo cada vez más oscuro yo esto. A ver, ¿cómo vamos? Derecho. Sí. Yo lo veo cada vez más oscuro acá. Por acá no podemos pasar. Zona infestada. Nueva ubicación. No sé si... Bien, a ver. El hospital está... ¿Para qué lado, me parece? No, no pegues. Tranquilo. Tranquilo, titán. Para allá. Bien, a ver. Mapa. Me lo pasé de largo. Ah, porque tengo que dar la vuelta. Ok, vamos bien, vamos bien. Vamos a ir por acá. Aventamos, aventamos. Aventamos. Patient o visitor. Hold on, hold on. Let Dr. Grant get. A visitor. Though you are a bit pale, you don't have a headache, do you? Sí, un poco. Usual. Nothing to write home about. Ah, a chronic headache sufferer. Fascinating. By coincidence, I was studying Helminth and their role in illness before the Flood. Did you know that all of us are infected by Helminth? Your headaches could indicate that they have infested your brain. That's news to me, Doc. Sounds serious. Hmm. May I suggest you become a subject in my experimental medical program? I can end up very badly, if I say that. I think I'll pass, Doc. I played lab rat in an asylum in Boston. Can't say it did a damn thing for me. Oh, what a pity. It seems as though your brain is already too damaged by the Helminth for rational thought. It looks like hard work in these conditions. You need a hand? Well, yes, actually. But it may result in close contact with the Wiles. Is that going to be a problem? I might need to return later when I can give this my full attention. I hope you do. This data could help many people avoid ending up as my patient. Bye. Okay, no. A ver. Vamos a recorrer por acá, a ver si. Si puedo lutear algo que. Archivo de hospital. Bueno, algo que todavía. Claro, no puedo. ¿Me marcaba algo? Sí. Acá. Planta segunda y tercera, área de pacientes, planta primera, recepción, sótano, cirugía, almacén. Bien. Veremos a ver si puedo encontrar alguna... Alguna jeringa, algo de... Que me sirva para lutear, porque no... Estoy complicado con el tema de la salud. Si me llega a encontrar con... ¿Qué le pasa a esta señora? Oh, mi espalda. No he comido luchas de nuevo, no, señor. Aquí lleva la pistola de 38. Vamos a ir subiendo. A ver si... A ver si... Por favor, por favor, justo aquí. Esta lluvia me conduce a loco. ¡Esta llena! ¡Ah! Bueno... No, justamente... No la voy a rascar. A ver si puedo hablar con la doctora esta que está acá. No, muy ocupada como para... Para hablar. ¡Uy dios! Me cojo el fondo del botón, casquillos, metralla. Acá nada, un lindo agujero. Bien, bueno llegamos a la planta más alta, no podemos hacer nada, empezamos a bajar. Esta ya estuvimos, si. Ahí está, vamos al sótano. ¿Qué hay acá? Pólvora. Agua limpia. No hay nada, no hay nada acá. Nada que me sirva. No, aparte de eso que ya... No. A ver, ¿qué tenemos acá? No. Ahí es la misma puerta, así que... Nada, subamos. Por el momento, acá en la farmacia no podemos hacer nada. Ah, la tiramos a la bosta. Che, a ver. Si hay algo más acá. Acá me parece que vamos a poder ir entrando y ir looteando. Pero bueno, hay que tener cuidado porque nos podemos llegar a encontrar con algún que otro monstruito indeseable. No hay nada por acá. No hay nada por acá. Bueno. A ver qué marca acá. Esa puerta no marca nada. No creo que podamos entrar. Creo que las puertas que se pueden marcar son las que están, están marcadas. Con una H, que están habitadas. Que son los que cuando atienen los monstruos Bueno Veremos para donde podemos ir A ver Tenemos que agarrar la lancha Y ir para el Para acá El tema es que como Con la lancha A ver, tenemos que agarrar por acá Va a ser medio bardo A ver, la lancha está para acá me parece A ver si agarre bien No, para acá Tenemos que ir al muelle para ver si Encontramos alguna pista, algo Había sangre ahí No, la playé Si, ok, sangre Bueno, parece Bien, acá tendría que seguir ¿Por acá? ¿Se lo puede agarrar por acá? Por acá, por acá, por acá Perdón, perdón, perdón Sé que estás pescando A ver, muy bien No, estoy yendo para el otro lado No me conviene salir para aquel lado No sé a dónde me meto Tendría que ir para el otro lado Vamos para este lado A ver si puedo Si puedo ir para ese lado Porque va que está bloqueado o algo Bien, podemos ir para este lado A ver, creo que vamos bien Si, vamos bien Si, vamos bien Tenemos que ir para este lado A ver si En la primera desembocadura a la izquierda Tendríamos que doblar A ver ¿Dale bien? Perfecto Ya tenemos para atracar Pero tenemos que seguir para allá A ver Si, tenemos que seguir Bien, vamos bien Vamos bien Y es un juego que Hay que ir haciéndolo tranquilo Porque tiene 10 millones de cosas 10 millones de cosas Así que Vamos bien Déjenmelo en comentarios A ver que le está apareciendo Si, si está bien Al ritmo que voy llevando el juego A ver Perfecto Vamos acá derecho Bueno, bueno Ya, che. A ver, vamos. Si, vamos bien. Ahí está, nueve puntos de viaje rápido. Fantástico. Entré por acá. ¿Y a este qué le pasa? Está dormiendo una siesta. Under the kill bar. Acá tenemos otro bar. A ver. ¿Puedo hablar con este o no? La puerta no va a acceder. Está cerrado. ¿Y a este qué le pasa? Bueno, no podemos hablar. Under the kill bar. Exit. Esto es muy al estilo del otro lado. ¿No es donde estuvimos acá? Claro, acá está el amarradero. Este es el mismo lugar donde estuvimos. A ver. Claro, es donde entramos acá. Este es el mismo lugar donde estuvimos antes. Pero, tendríamos que ir a los diferentes... En algún lugar de Grimhound Bay. Grimhound Bay. Tenemos que ir a los diferentes puertos. Tenemos el 1. Vamos primero al 1. Vamos a llevar un orden. Vamos al 1, después al 2. Y luego al 3. Vamos a ir por acá. A ver si podemos tener acceso al otro muelle. ¿Está en precavida? ¿No sabés que no me di cuenta? Lo que pasa es que sí. ¿Estamos al 1? No, en el 2. Bueno. No podemos entrar. Bien. Nada acá. Nada. Bien. Bien. Vamos a pasar por el 1. Bueno, el 1. No sé si podemos pasar, ¿eh? Si no, hay que salir y entrar por el otro lado para entrar al 1. Bien. Bueno, acá está bloqueado. Hay que salir. Dar toda la vuelta. Bueno, vamos al 3. Y después vamos a dar toda la vuelta para ver el 1. Vamos al 3. Y acá está el 3. Claro, el 3 es... A ver. A ver si podemos ver algo de acá. No. Acá no hay nadie. Acá no hay nadie. No. Bueno, no. No puedo encontrar. Si hay algo más. No, acá en el muelle 3 no hay nada. Igual me extrañaría que justamente donde estuvimos haya algo. Para mí vamos a tener que ir al 1. Que es el que no estuvimos. Vamos a salir por acá. Vamos a salir por acá. Tendremos que ir para este lado. ¿Y este que está haciendo? Vamos a salir por acá. Vamos a salir por acá. No, que no podemos pasar. Pequeño detalle. Pequeño detalle que no marca. Si hay algún pase para este lado. No. No. ¿Qué puló? ¿Lo limpió? Lo limpio recién ese. Acá podemos pasar, pero... No podemos hacer nada. Acá no hay nada. Qué lástima no podemos pasar. Claro, mejor hubo mal que no podamos pasar por ese lado. No sé por qué es lo que dice. A ver... En el Ormond Chronicle tiene que haber noticias o anuncios recientes sobre el carguedo. Ormond Chronicle. Ahí tenemos que ir. Ormond Chronicle. Acá tenemos que ir. A ver si podemos hacer un viaje rápido en algún lado de estos. Capaz que tenemos que ir acá. Bien, vamos a ir acá. Claro, no es cuestión de viajar rápido y viajo rápido. No. Tenemos que ir, me parece, para aquel lado. Para el teléfono. Y recién ahí podemos hacer un viaje rápido. Ok. Vamos a probar eso. A ver. Claro, no teníamos que venir para acá. Teníamos que ir al... Al otro lado. Pascualito. Acá. Bien. Ahora sí. Entonces, vamos a ir... Bien. Ahí recién habilita el viaje rápido. Bien. A este. Bueno. Mantené pulsado el espacio para viajar rápido. Bien. Bueno. Descubrimos cómo se hace para viajar rápido. Jajaja. Por lo general, en el resto de los juegos, donde pulsás el lugar donde querés ir, te hace el viaje rápido derecho. Acá no. Acá tenemos que usar las cabinas telefónicas y para poder viajar. Cerrar. Ok. Tenemos que ir para acá abajo. Agarramos. No podemos agarrar por acá. Porque está cerrado. Herm frame de detalle. Esperemos cómo se está en laera. Eh... Tenemos que dar la vuelta para el otro lado. Para allá. Si, tenemos que dar la vuelta... Toda la vuelta de la manzana. Bien. Vamos de vuelta con la manzana por acá, a ver si vamos bien. Sí, vamos bien. Ahí está, Armored Chronicles. Sí, bueno, pero... No, 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 no. No hay tiempo para ti, señora Bland. ¿Aún quieres esa entrevista? Tengo un poco de tiempo ahora, si estás listo. Oh, absolutamente. Sabemos que eres el privado que ha solucionado el caso. Pero, diga a nuestro lector algo más sobre ti. ¿Qué pasa? Yo soy un antiguo pescador. Yo he servido en el ciclo de USA. Y, después de la guerra, me encontré en Boston. He sido un privado ever desde. ¡Oh! ¡Un salario inteligente! Bueno, me imagino que vas acostumbrado a la vida local fácilmente. Tenemos mucha agua alrededor aquí. Quizás tendremos la oportunidad de trabajar juntos después. ¿Quién sabe? Y ahora la gran pregunta. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué trae a Oakmont? Estoy investigando la origen de las visiones. Estoy buscando a gente desaparecida. Creo que eso es suficiente para ahora. No puedo dar a los lectores todo en una vez. Gracias por tu entrevista, Mr. Reed. Mi placer. Y tal vez haré algo interesante para hacer los libros de nuevo. Nunca se sabe. Nos vemos luego. En el cuaderno de las pistas pueden tener un icono que indique que tienes que investigar en el archivo. Perfecto. Ven, acá tenemos el archivo del periódico. Periódicos quemados. El archivo, desde ya me he pedido que tengo pistas para seguir partiendo en la ciudad. Carguero. Uff. Anuncio reciente sobre el carguero. Periódico. Periódico. Después de la inundación. Distrito. De. Griegel Bay. Claro, no sabemos qué es. Si es artículos de entrevistas. El archivo de expedición se ha perdido. Pero aún tengo pistas para seguir. Partido en la ciudad de un carguero. Noticias, anuncios recientes sobre el carguero. Anuncios sobre el carguero. Bien. El carguero de 30 toneladas de titania. Está disponible para fletar. Completamente equipado para el transporte y el apoyo de personas. Con un peso de 70 balas de fusil. O equivalente a la semana. Se anima a los interesados a contactar con el capitán. Srimido Sanders. Para detalles controlados. Se le puede encontrar en el muelle 3. Del puerto Ongbund de la... Bien. Perfecto. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Bien. Anuncio del carguero. Fantástico. El carguero de 30 toneladas. Ya tenemos este. Tenemos que ir a hablar con... Jeremia Sanders. Bien. A ver. Vamos a chusmear algo por acá. Si hay algo más. No. Chusmear a la parte de arriba. Ya que estamos. Acá no hay nada. No hay nada. Bien. Pólvera, cartuchos. ¿Qué tenemos acá? No hay nada. Acá. ¿Hay algo? No. Ya está el Robert. No hay nada. Ya tenemos Argentina ahí. Jejeje. Bien. Bueno. Por el momento... ¡Epa! ¿Lista? Bueno. Se puede hablar. No hay nada por acá. Así que bueno. Vamos a salir. Tendríamos que ir al carguero 3. Primero tenemos que ir... Vamos derechito por acá. Le hacemos un viaje rápido a la bahía. Así vamos a hablar con el capitán. Y acá volcó el trasvía. Pero no debe ser de ahora. Sino de mucho tiempo. ¿Vine bien? Sí, pero acá no podemos gozar. Vamos por eso. No. Vamos a tener que dar la vuelta por acá. A la bosta. No. Tomá mate. Lo mató así de la nada. Bueno. Lo que estamos viendo es que van teniendo interacciones propias. Los diferentes personajes del juego. Pintan enseguida el bondi. Y... Y se matan. ¿Vamos bien? Por supuesto. Ninguno. Querido. Seguí tu camino. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Seguimos por Roswell. Acá está la cabina. Bien. Vamos a viajar... Acá. Tenemos que ir a hablar con el capitán ahora. Bien. ¿Vamos bien? ¿Por acá? Sí. A ver, el muelle 3. El muelle 3 está por acá. Es gracias. ¡No! Hey. ¡Nos! ¡Nos! ¿Qué pasadas? Los criaturas. Seguimos sobre las paredes. Estuve aquí. Pero estas paredes no se levantan. Por favor, me ayuden. ¿Qué criaturas? ¿Qué estás hablando? Los huesos. Se vinieron a la sangre. Se mataron los muertos. Estoy buscando al Capitán Sanders. ¿Está aquí en el puerto? ¿Los criaturas lo conseguen? Ah, lo vi, Sanders. Ayúdame. Te diré lo que sé. Algunos enemigos tienen habilidad única que puede resultar una sorpresa desagradable. Pero también tiene puntos débiles. La munición y los suministros son escasos. Saquear, fabricar y las recompensas son las únicas fuentes de suministros. Las armas no se recargan solas. Ok. Ah, tenemos que ir allá, mirá. Bueno. No. Casquillos. Estén cazos. Oh, lo en. Ya... Ya canta calor. Ya cabidi. Oh mira, se esta bajando la cordura Ahí tenemos algo, mira Casquillos Dos casquillos Los monstruos no dejaron mucho Tienes que salir de tu cabeza para hacer esto a un hombre You are alone No, no, no. Yo, el capitán Jimmy Sanders, acepto por el presente de admitir a bordo de mi nave a Titania cualquier persona designada por Robert y el cargamento detallado en el manifiesto anexo, así como proporcionarles la asistencia necesaria, incluyendo mediciones de profundidad y apoyo para la expedición submarina y la observación de la vida marina. Los servicios arriba mencionados se prestarán en el lugar de confidenciales de Cod Bay. Una vez completadas, Titania se encargará de transportar a todos los pasajeros hasta el puerto. Se ha fijado una compensación de 70 balas. Ese es el contrato. ¿Qué encontraron acá? Va. Este sería un artefacto extraño en cualquier colección. Cap Cod. No hay marcadores aquí, pero se han sido expulsado. Bueno, acá no está el capitán. Estaban en espíritas altas y muchos de ellos estaban bebiendo. Vamos a agarrar la pistola por las dudas. Bueno, ya recorrimos todo por acá. Sí, ya acá no hay más nada. Tienes que salir de tu cabeza para hacer esto a un hombre. No puedes llevarme a mí. Muele esto. Ah, le tiró ¡A la mayor conmigo! ¡Mir! 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 No más de drink Todo lo que hemos visto Y tú me dijiste que no nos permitimos Vamos a tener un handle sobre lo que realmente sucedió aquí Esto es uno, estábamos festejando No más de drink Acá se pusieron locos Y tú me dijiste que no nos permitimos ¡Gracias a la mayor! ¡Vamos al mayor conmigo! ¡Mir! 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 ¡No puedes tomarme! ¡Mir! ¡Este! Por cualquier razón la crew se quedó percibido Solo un hombre se quedó ¡Mir! 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 de acá para avisarle que ya sacamos a todos ¡Mir! Por lo menos por qué clase de hombre ¡Sander! Vamos a seguir con la línea ¡Mir! 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 Mir! ¡Mir! 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 Los marineros de la línea se pelearon entre sí Todos menos uno resulta no viable Tiene una herida profunda en el nombre Bien Va a tener que ir seguramente Tiene que estar buscando asistencia eliminada Bien, acá ya está todo completo ¡Perfecto! Bueno Chicos Lo vamos a dejar por acá Espero que les esté gustando Dejen un buen like Un comentario Y nos estamos viendo Prontito Para seguir la historia Porque La verdad está Está buena La verdad está muy buena Le vamos De a poquito lo vamos A ir desarrollando Pasa que es muy extenso Es muy muy extenso Entonces bueno Se va a ir haciendo Pocas cosas Y bueno Porque nos alcanza el tiempo Así que bueno Nos vemos pronto Y anden bien Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina